Fue un cariño a primera vista, o sea, sí, una atracción a primera vista, pero... Como que a ustedes decían, no le gustan y a él también yo le gustan. No, no, yo nunca pensé en eso, la verdad, simplemente mi amigo vino a visitarme con él y yo les presentaba amigas, yo les presentaba amigas, es lo que una persona hace, ¿no? Y listo, en la final, todo se... ¿Y cómo se vio todo? Ay, ya... No, no, pero más o menos ya lo que puede decir. Lo que no puede decir, no... Ya, ya, esas miraditas, ese contenteo, esa... Sígueme, sígueme. ¿En serio? Esa mariposa está en el estómago. Sí, ese será. Hacer agarramiento del corazón. Ah, ya, ¿y en qué momento se vio eso? ¿Cuando usted le presentaba chica o...? No, o sea, él era muy caballeroso, de hecho a mis amigos, o sea, a mis amigas, como que nada, y me miraba, amenazaba ese... Ah, ya... Y yo como que, ¿qué le pasa a ese? Esa bola, esa bola, una miradita. Y yo, no, ajá, y a la final... ¿Cuántos añitos tiene usted? Yo, adiviné. Unos 20. Ay, ¿en serio? El colágeno, pues... Yo le pongo... ¿Cuántos? Unos 25. No. No. Ahora tiene 27. No. ¿30 o no creo? No creo. No. Tengo 23. Ah, está pelada. Ah, está pelada. Ah, está pelada. Yo tengo 24. Ah, está pelada. Bueno, entonces sí que lo conocí al gringo. Sí. Pero bueno. Pero el mayor ya tiene otra ya. Ah, ¿y qué tenga? ¿Y usted tiene? Ya, ya. No. Hagámosle los dos acá. Sí. A ver, y cuénteme que usted es casado, vivo, soltero, divorciado. No, yo estoy casado. Está casado. Pero no importa. Pero sí, pero... Pero no... Pero no capaz. Casado, pero no amarrado. No, no, yo estoy casado. No, no, yo estoy casado. No me diga, mi mujer, que mi mujer está brava porque está celosa. Pero igual, yo me puedo entregar a usted en cuerpo y alma. Y vida y corazón. Y entregarse más de lo que se está entregando ahorita. Sí. Si usted me da oportunidad, ¿por qué no? No. No, ya el gringo ya... Dejémosle a ese gringo. Los gringos son fríos. No, es que ella lo quiere por la... No, él es más tierno que yo. Por la residencia. Él es más tierno que yo. No diga eso. No diga eso que ella no lo quiere por la residencia. Ya se me han presentado varias oportunidades para la residencia. Él es calorcito. No, pero... Ya la residencia no la necesito. Pero... No me gusta Estados Unidos. No, pero... No, me gusta más España. Pero digo, pero si... Oye, tía. Si se casa con él, tiene que irse allá. Ahí te dije eso. Me lo pienso. Mejor me lo traigo. Pero el man es ecuatoriano. No. Y él habla inglés. No habla español. Muy poco. ¿Y cómo conversan con usted? Ahí, hablando en inglés. Procó, procó. ¿Usted habla bastante inglés? Yo le entiendo todo el inglés. Hablarlo... Ahorita estoy mucho mejor por la práctica. Pero yo cuando nos conocimos, pues no. Mi inglés, lo mismo. Yo le entendía. Porque sí, en vez de ir en curso, sí he hablado con gringos, he trabajado en lugares donde hay muchos extranjeros. Pero hablarlo era un poquito complicado. ¿Su inglés era británico? ¿Su inglés era británico? No. ¿Su inglés era como cuando los gringos hablan español? ¿Por qué? Como cuando los gringos hablan español. Así era bueno, pero mi inglés. Y ahora es mejor. A ver, diga algo en inglés. Mi inglés no es muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi inglés no es muy bien. ¿Cómo? Ah, sí, habla. ¿Qué me quiso decir? Que lo google. No, no, dígame. ¿Qué me quiso decir? Está guapo, ¿no? Que mi inglés es tan bueno. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí. Ah, sí, sí. ¿Pero para hablar con Germán, sí? Sí. ¿Para decirle gringos? Para decirle, dame un beso, ¿cómo le dices? Give me a kiss. ¿Para decirle otra cosa? Go to fuck. ¿Qué te decía? Easy, bro. Go to fuck. Está medio fuerte. ¿Qué te decía? Vamos a coger. ¿Vamos qué? Vamos a coger. Sí le ha dicho, sí le ha dicho. ¿Vamos a coger qué? Normal, normal. Él le ha dicho a ustedes. ¿Vamos a coger qué? A ver, ya. Vamos a coger aquí es como coger esto. Ah, sí. Yo cojo esto. Sí, el equipo dice coger y es como que, ah. Ajá, claro. ¿Es normal? Vamos a coger esto, vamos a coger esto. Aquí se dice otra cosa. A ver, ¿cómo se dice aquí? Ya sabe. Yo no sé. Ya sabe cómo se dice. No, no sé. Aquí me dicen a mí. Ah, lo mandaba, lo mandaba. Aquí me dicen a mí, vamos a coger, yo la cojo. Ahí la cojo. Qué buena mentalidad. No, que así es. ¿Cómo dice el manaba, cómo diría el manaba este? ¿En ese sentido? No, no. El guayaco, el guayaco, el guayaco. El guayaco. El guayaco, el guayaco. El guayaco, el guayaco. El guayaco, el guayaco. El guayaco, el guayaco. Ya sabe, eso no puedo decir. ¿Cómo? Mi hijita, que voy a hacerte los toques. ¿Cómo? Ah, ahora sí te dicen. Ah, así te dicen. Así te dicen. En guayaco, así te dicen. Mi hijita, que voy a hacerte los toques. Tengo tiempo que no me das esa cosita. Ajá, Dios. No, pues, así dicen. Con mi barro. No, pero es bonito. Así como. Ah, cogerse una feo, coger, coger, coger. Este coger es españolísimo. Este coger es españolísimo. Aquí también se gusta. ¿Sí se gusta aquí? Sí, pero poco, poco. ¿A ti se la han cogido? ¿O tú has cogido? A ver, bueno, cambiando el tema. No, no hablemos. La han cargado. No, porque no estamos hablando nada. Estamos hablando cosas de mayores. De coger, de coger. Estamos hablando cosas de mayores y con respeto. ¿Usted si me cogiera a mí? No. Por el peso. Por el está muy pesado. Es barato. La colorada, la colorada, la colorada. No, pero las mujeres tienen más fuerza que las mujeres. Las mujeres hacen pedazos a uno. ¿En ese sentido? Claro. ¿Sacan una fuerza? No es que los hombres, los hombres no tenemos mucho aguante. La mayoría. Ya. Las mujeres tienen más. Las mujeres tienen más. ¿En el sentido de la intimidad? Claro. Eso sí tenemos el poder. Claro. Pues sí tienen poder. ¿Por qué creen que la mujer convence al hombre? Que nos domina. Aquí. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, güey. Aquí. Ahí, ahí lo tiene usted. Ahí está el gringo. En la palma de la mano. Al gringo. No, él es aquí. Ah, ¿y a mí? Aquí. Sí. Ya lo tiene blandito, ya lo tiene blandito. Está bien, yo sí. Yo sí dejo que me tenga. A ver, ¿cómo, cómo? Ahí sí. En la palma de la mano. ¿Usted sí me dejó tener ahí en la palma de la mano? Sí, en la palma de la mano. Las gitanas lo le le yo. Oye, chévere. Porque sea que tenga un enamorado gringo. ¿Y cada qué tiempo se ve con ese man? ¿De vez en cuando? Bueno, por videollamada. O sea, videollamada, todas las noches, las tardes. Recuerda. Sí. Aparte, él también trabaja, nos damos mensajes cuando damos Podemos. Y de ahí... ¿No es tóxico? No, nada. ¿Y cada qué tiempo viene el man acá? Él confió bastante acá. ¿Cada qué tiempo viene acá? Tres meses, dos meses. Tres meses. Ajá. Ah, ya. Sé que para Año Nuevo, Navidad, hay que venir por aquí. Para la cena de acción de gracias que ellos tienen, les dan el 26 libre y ahí fue. ¿Y en qué? Unos cuatro días. ¿Y en qué trabaja? Esos son temas personales. No, no quiere decir en qué trabaja. No. Es que creo que debe ser actor. Puede ser, cerca. ¿Verdad? Puede ser militar. Californiano. Oh, my God. Por ahí lo confunden con el de Aquaman. ¿El de Aquaman? ¿En serio? Ah, tú se tiene que hacer pinta. Lo confunden más, tiene que hacer pinta. Está bien que sea pinta, que sea guapo. Bueno, un saludo para todos sus seguidores. Un saludo, chicos. Enorme. Los quiero mucho. En las redes sociales, ¿cómo está? Como AngélicaMR17. Gracias.